La primicia es que hoy pudimos presentar en la Cámara de Diputados a través del diputado Eduardo de Petri, que es un diputado de ATE y de la CTA, un proyecto de ley que establece el pase a planta para todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional con fecha 31 de diciembre del 2015. Ese proyecto de ley está acompañado por la firma de diputados como Héctor de Calde, Facundo Moyano, Victoria Donda, Biner. La verdad que es muy importante que esto se trate, va a pasar ahora a la comisión y la idea central de este proyecto es ganar la estabilidad laboral de toda la forma de contrato que hay en el Estado Nacional al 31 de diciembre. Esto permitiría retrotraer... ¿Al 31? Sí, sí, sí. Esto tendría que retrotraer los 11.000 despidos que hizo el Ministro Ibarra. Ah, aclaremos que eso fue hoy, ¿no? ¿Cierto? En el Ministro de Modernización anunció que no iban a ser renovados 10.921 contratos. O sea, sí se dispara el paro, ¿no es cierto?, para el 19. El paro se dispara, sí, porque además tenemos problemas muy graves. Acá hay compañeros del Ministerio de Hacienda, pero tenemos problemas del Ministerio de Trabajo, emigraciones, tenemos problemas en la Superintendencia de Seguro, compañeros muy complicados que están siendo despedidos con 11 años de antigüedad. Tenemos una denuncia clara porque hay delegados despedidos en la Superintendencia de Seguro. Esto que son casi 11.000. Sí. Tengo entendido que tenían contratos desde hacía 3 años, ¿puede ser? Sí, y más también. Más también. Mirá, en la Super de Seguro estamos justamente ahí, trabados en una discusión. Han despedido una compañía trans que estaba con un convenio con el INADI y el Ministerio de Trabajo, seguía su convenio en curso, se les pide sin ningún tipo de causal. La verdad que es una situación que es muy compleja porque vos tenés trabajadores que tienen 11, 12, 18 años de antigüedad, están siendo despedidos. El Gobierno de la Nación, más allá de que Macri anuncia que mañana va a alargar un proyecto para compartir información, que haya información pública, nosotros no conseguimos información de ninguno de los ministerios que nos den los causales de despido de los trabajadores. Ah, o sea, ustedes lo piden también. Es un proyecto de ley, a ver si te entendí bien. O sea, lo ingresan, tiene tratamiento parlamentario, tiene que ser aprobado desde ya, tiene que prosperar, necesitan los votos necesarios, pero la idea es que haya estabilidad, eso es lo que no entiendo, ¿hasta el 31 de diciembre? No, no, todos los trabajadores contratados al 31 de diciembre del 2015, no importa su modalidad de contrato, tienen que tener la planta permanente en el Estado. Al 31 de diciembre del 2015. Se tiene que respetar su función y se tiene que respetar su antigüedad. La idea justamente es darle cobertura a los trabajadores públicos que están siendo afectados por un cambio de gobierno que viene con mucha violencia a reducir el Estado. Bueno, la estabilidad de trabajadores en la administración pública sería resumido, ¿no es cierto? Es eso, pero... ¿No hay ninguna ley que lo ampare? No, pero además lo importante de esto justamente es que de llevarse adelante este proyecto con esta característica, el gobierno va a estar imposibilitado de despedir sin causal y lo otro que se va a garantizar es que todos los trabajadores vuelvan a su puesto de trabajo por la forma en que fueron despedidos. No hay causales de despido en el Estado Nacional. Han despedido de manera masiva 11.000 trabajadores sin que esto tenga ningún lugar en donde uno pueda constatar los motivos por los cuales fueron dados de baja su forma de contratación. Sí, por ahí también es importante decir que la crisis que estamos atravesando no solamente afecta a los trabajadores nacionales. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Rivadavia hubo un paro con una concentración donde se está advirtiendo de la crisis sanitaria que está atravesando hoy, lamentablemente, en nuestro distrito. Están faltando insumos básicos. Está el dengue, que es una situación que se está tapando, pero hay más de 15.000 casos de dengue. En el Hospital Pirovano, la gente que llega con fiebre de cada 10 pacientes que se revisan, solamente uno se le hace la prueba para ver si está infectado. El tratamiento es el mismo, pero lo que están haciendo es a modo estadístico. A quienes se detectan el dengue no los tienen aislados con mosquiteros porque no los tienen. Entonces, la verdad que toda esta situación de despidos, toda esta situación que está atravesando la crisis política, también está dejando de lado la situación de los empleados públicos de la ciudad de Buenos Aires. Cobran salarios de 8.000 pesos. No hay paritarias en la ciudad de Buenos Aires. Es cierto que no hay despidos, pero hay un abandono por parte de la red. En la ciudad de Buenos Aires, trabajadores municipales, no hay despidos, pero sí hay un abandono. No se siguen pasando los trabajadores a planta. Entonces, no está la carrera administrativa. Los trabajadores a planta, a planta permanente. O sea, están como con un trabajo precario, decimos, se ha contratado. Rodríguez Larreta está tranquilo porque Macri está destrozando todo lo que toca, pero la realidad es que los empleados públicos de la ciudad de Buenos Aires, que también son parte de ATE, están también en una situación crítica, no llegan a fin de mes. El aumento del colectivo es para todo el mundo. El aumento del gas de la luz es para todo el mundo. Es muy importante para nosotros que se haga la paritaria, que se haga un marco de negociación. Quedaron ahí las paritarias, muchas paritarias quedaron ahí, ¿no? Y todavía, la verdad, quedan ahí. Y vos imagínate el encuadre en el que estamos, en donde la provincia de Buenos Aires fue una paritaria, y Vidal les ofreció un 15%. Por eso nuestros compañeros de ATE de la provincia de Buenos Aires están en una situación de paro, están en una situación de conflicto constante, porque no hay forma de aceptar un 15%. Gracias. 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 Gracias.